Amigos, me dirijo a la zona segura, pero oigo el sonido de un auto, espero y no me vaya a atropellar. Eso es un avión aterrizando. Los aviones hacen eso en Frefire, no que yo sepa. Oigan, ¿y el avión? Hola amigos, yo soy Chanua, y hoy vamos a jugar Free Fire o Frefire, cualquiera de las dos. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el juego. Amigos, desde que hice el video anterior, todos me están mandando la solicitud de amistad para jugar conmigo. Pero es que ya no puedo aceptar a más personas. Si trato de aceptar a alguien, me dice que mi lista de amigos está llena. Así que, lo siento amigos, no puedo jugar con nadie más por ahora. Bueno amigos, ya estoy aquí en el juego y como pueden ver, Lady Bo estaba jugando, así que tengo un personaje de mujer. Así que, voy a proceder a cambiarme de ropa y ver todo lo que tengo. Y a reclamar unas cuantas cosas para vestirme de hombre y ahora sí ir a jugar. Que por cierto, Lady Bo me reclamó este traje que es el sombrero con el chaleco y todas esas cosas. Ese que se parece a Willy Wonka. Entonces, voy a proceder a vestirme, a ponerme bien elegante para poder ir a jugar, ya que reclamé algunas cosas. Y listo amigos, yo creo que así estoy bien. Ahora sí vamos a empezar a jugar para ver si me pongo en clasificatoria, en grupo o solo, como sea que sea. Ahora sí voy a empezar a jugar. Amigos, sabían que antes de cada juego uno tiene que venir a rezarle al huevo de oro para que le vaya bien. Amigos, ya vamos en el avión y vamos a marcar en el mapa donde tirarnos. A mí me encanta caer en este pedazo, siento como que ahí me caigo y siempre me va bien o casi no cae mucha gente y hay muchas armas. Así que me voy a tirar en ese pedazo. Ojalá y me vaya bien para que este video quede espectacular. Voy cayendo aquí con el gatito, que por cierto ya muero de ganas por cambiarlo por el perro robot. Voy dirigiéndome hacia las casas, espero agarrar buenas armas. Y ahí viene un puto cayendo, no, ¿por qué? No, él va a llegar primero y va a agarrar primero armas. Así que en este pedazo tampoco creo que me vaya a ir mal ni que haya caído nadie. Así que aquí puedo agarrar ciertas cosas y ver si después lo puedo ir a matar. Pero, ojalá y no, no hay nada bueno por aquí. Ay, ese tipo me tenía que quitar mi pedazo donde a mí me gusta caer y aquí no hay nada. Ahora me toca ir para allá, a ver si para allí encuentro algo. En estos mismos campamentos estaba Lady WoW en el juego pasado. Así que probablemente aquí se encuentre cosas buenas. Si me sirve, si me sirve. A ver, una fama, si me sirve. Sí, aquí sí hay cosas buenas, menos mal. Uy, una mochila nivel 1, no importa. Algo es algo mientras tanto. A ver qué más encuentro. Ah, no, pura basura. Un honguito, un honguito de esos de Mario Bros que te da vida. Por acá hay, sí, me sirve. Esto ya no me sirve. Acá adentro que habrá. Un casco nivel 1 de esos verdes que no me gustan. Pero por el momento algo es algo. Hasta que consiga algo mejor, me toca ir con esta mochila nivel 1 y este casco nivel 1. Así que para acá hay otro edificio que es como más grande. Y espero que hayan más cosas. Así que me estoy dirigiendo para acá. A ver. No me sirve. Una mina, un botiquín, claro que me sirve. Un machete. Aunque yo casi nunca lo utilizo. Pero sí me sirve. Por acá prácticamente ya no hay nada. Uy, sí, otra fama. Más balas. Aquí hay más balas. El resto no me sirve. Aquí hay más balas. ¿Qué tantas balas hay aquí? Uy, estoy bien lejos de mis amigos. Creo que fui el que más caía alejado. Pero así es mejor. No quiero que le pase lo que le pasó a Lady o la vez pasada. Que mataron a todos sus amigos y quedó solita por ahí vagando. Así que entremos a esta casa. Esperemos que por aquí no haya nadie. Ninguna escuadra o algo así. Una mochila de mejor nivel me serviría. Uy, como esa la que estoy viendo ahí. Me pasó como en fin y ajífer. Ay, ojalá y no sé qué cosa me caiga del cielo. Y caía. Bueno, ojalá y un casco de nivel 2 me caiga del cielo. Casco. ¿Dónde estás, casco? No quiero más balas. Bueno, sí. A ver. Si me sirve. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Una habitación vacía. ¿Saben qué es lo más raro? Que ahora que sí tengo armas y cómo defenderme, no hay nadie. No aparece nadie para matarlo. No puede ser que me vaya a pasar igual que Ladybug. Que al final es que empiezan a aparecer las personas. Uy, ya hay un tipo en una moto. ¿Será que lo puedo matar? Se fue. Se fue y derribaron a uno de mis amigos. Y está bien lejos. Si no lo salvan mis otros dos amigos, ya se murió el muy estúpido. Así no aguanta con estos amigos que se dejan matar por nada. Aunque yo voy a ir a ver cómo están mis otros amigos. Porque no quiero que alguien me derribe y mis amigos no puedan curarme. O que a mis amigos los derriben y yo no pueda curarlos. Así que me voy a ir para allá con ellos. Quedan 28 con vida. Y no he matado ninguno. Ya llegué donde mis amigos. Y voy a ver esta casa. A ver si al fin consigo un casco mejor. No, nada de esto me sirve. Esto sí me sirve. Por el momento mi preocupación es por un casco de mejor nivel. Un botiquín no estaría mal. Mis dos amigos están aquí. Al parecer acabaron de matar a uno. Pero ese que mataron no tenía nada. Y en esta casa me dejaron un botiquín que ya no puedo agarrar. Porque ya la tengo la mochila llena. Y eso que tengo un bolsillo extra. Esta casa se ve grande. Aquí puede que se haga algo mejor. Nada. No hay nada. Bueno, sí hay cosas. Pero nada que me sirva. Lo único que me siguen saliendo son balas. Un botiquín. Pero ya no puedo seguir agarrando ni balas ni botiquín. Mis amigos se van en un carro. Los desgraciados. Y me van a dejar botados. Uy, que les vaya bien. Ojalá y los maten por allá. Dejen que como los esté matando no los voy a revivir. Me dejan solo. En serio tengo que caminar hasta allá. Pero qué gusto me da que se haya estrellado su torpe auto. Porque no se murieron en el choque. Es que en serio. ¿Cómo me van a dejar botado? Sí, sé que era un auto solo para dos. Pero nos pudimos ir a pie todos. O todos en la cama. O todos en el suelo. Amigos, me dirijo a la zona segura. Pero oigo el sonido de un auto. Espero que no me vaya a atropellar. Eso es un avión aterrizando. Los aviones hacen eso en Freire. No que yo sepa. Oigan. ¿Y el avión? Que no había un avión aterrizando. Yo vi un avión aterrizando. Ay, pero qué extraño. Que yo sepa los aviones en Freire no hacen eso. Y menos se desaparecen después de aterrizar. Allá va un tipo en un carro. Y mató a mi compañero. Y allá hay otro tipo. Y lo están bajando. Y tira a salvar a tu madre. Porque ustedes no me llevaron en el carro. Sí, allá va tu amigo a salvarte. Ojalá y si te salve. Oh, te dejó morir. Y sí, yo te dejé morir también. A ninguno de los dos lo voy a salvar. Que lo maten, que lo maten. Los tipos le están dando tiros. Pero no se muere, es tan extraño. Uy, aquí hay cajitas de muertos. Ya que había ido más tarde. Pero ninguno tiene un casco que sea mejor que el mío. Me he pasado toda la partida con este casco. Ya quedan 14 con vida. Y esa cosa está exponiendo mi infidelidad. Digo, mi ubicación. Amigos. ¿Mi compañero no murió? Al parecer, o mató a esos dos tipos. O está huyendo de esos dos tipos. Sí, está huyendo. Está huyendo. Voy a ayudarlo porque me da pesar. Amigos. ¿Dónde estás? Amigos. Ah, le paso a reviso la casa y no tiene ningún casco. Y ahí va mi amigo. Me sorprende que no lo hayan matado. Y que tenga toda la vida llena. Bueno, quedan 14 con vida. No he matado a ninguno. Se está cerrando la zona. A ver si por aquí encuentro un casco. Botiquín. No. Uy, una mochila mejor. Al fin. Y balas. Sí, siempre balas. En esta casa. Ay. ¿Vieron cómo mi amigo sí me restrega que él tiene un casco nivel 2 y yo no? De pronto, en aquellas casas, encuentre algo. No. Aparentemente esta casa está vacía. Voy a seguir derecho porque ya la zona se está cerrando. Y si me quedo en la casa, la zona me mata. Bueno, en esta parte yo estoy en la zona segura. Quedan 13 con vida. Y allá hay un tipo disparándose con otro tipo. Pensé que le estaba disparando a mi compañero, pero no. Un honguito, un honguito, un honguito. Allá hay un tipo que me va a matar. Ese tipo. Piensa que me va a mentir a matar así nomás. No. Es mi oportunidad de matar a uno. No. Me voy a dejar. No me mates. Muérete, 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 muérete. Lo maté. Y alguien me derribó por detrás. No. No, alguien me derribó por detrás. Y mi amigo. Seguro no me va a venir a revivir porque yo no los ayudé. Pero es que son unos idiotas. Sí. Me va a dejar morir. Como un perrito arrastrándome en el suelo. Ese risonino 277 se tiene que morir. Él pudo haberme venido a rescatar pero sigue huyendo. A menos que alguien lo haiga persiguiendo. Sí, pero no me dejó morir ese desgraciado. Y lo mataron también. Tome pa' que lleve del vuelto. Probablemente por eso no me revivió. Porque lo iban persiguiendo. Pero no. Partida de incompetentes. Por lo menos subí un poquito de nivel. Aplatino un poquito más. Una medallita. Lo más interesante de esta partida fue eso del avión. Yo nunca había visto un avión aterrizando en Frefire. Probablemente se trate de un error o algo así. Pero no gané. Quería ganar. Ojalá y si llego a hacer otro video como este. Si pueda ganar y mostrarles que sí gano. Y eso sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Dale like a este video. Y comentar si quieren una segunda parte conmigo jugando. O con cualquier otra persona de este canal. Así que me despido. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.